Nadie volvió a mirar a Tinku con la misma cara después de lo que hizo a esa pobre roca. Piedra volvió a su trabajo, pero Tinku tendría que recompensarle de alguna manera. Tinku claramente es Link, ¿no? Porque, no sé, digo yo. O será Tinkle. No me apareció ver la espada ahí, así que vamos a ir por aquí. Y el baño era... no me acuerdo qué era el baño. Vamos a usar la pala. Vamos a ir por abajo, que digo yo que tendrá a haber algo. No hemos ido muchas veces por abajo, la verdad. Por aquí no hemos ido mucho. Uy, casi la cago. Mucha lava ahí, ¿eh? Ah, es verdad, me acuerdo que vinimos por aquí. Ni se te ocurra excavar aquí. Esto lo hicimos. Ya no me acuerdo si llegamos a hacer... Creo que solo sí que lo hicimos. ¡El dragón! Hay que tener mucho valor para plantarse indefenso frente de un dragón. No fue la decisión más brillante en la carrera de Tinku. Pero probablemente sí la última que tomaría. Dracarys. ¡Vaya, mira! ¡Daku! ¿Cómo le llamaba yo a Daku de broma en el Facebook? Acababa en Is también. No me espera. ¿Habrá... si mata al dragón? ¿Habrá final luego, por estilo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!